Pizza casera. Mmm, qué rico. Bueno, con pan árabe. Agarramos una pieza en flama media en un sartén y tiene reverso y adverso, entonces tienes que checar. Ok, ponemos salsa de cuatro quesos en medio. Ay, qué rico. Y la repartimos en nuestra pan árabe de esta manera, ayudándote con una cuchara. No saben qué delicia. Y con tu propio estilo. Bueno, tomamos orégano y lo vamos a poner con nuestras manos de tal manera que lo vamos a deshacer un poco. Yo le puse aquí brócoli. Queda muy rico. Luego le estoy poniendo jamón y así en pedacitos, lo aprieto por todos lados. Y luego le agregué elote. Me nos encantan, yo mucho. A mí me encantan. Y rodajas de cebolla. Así. Ok. Y tomamos nuestro queso manchego de preferencia y lo ponemos. Y bueno, ok. Una vez en el sartén se tiene que estar checando. Ay, el toque especial. El brócoli en medio. Con tantito parmesano encima. Bueno, ok. Una vez que ya está media tostadito por debajo, lo pongo en un plato para microondas y lo meto para que termine de derretir el queso. Yo lo meto por dos minutos. Ustedes tienen que checar su horno. No sé. Aquí, bueno, vamos a ver los minutos, cómo pasan. Y bueno, ya va a estar lista nuestra pizza. ¿No saben qué rico huele? Mmm. Bueno. Wow. Está ardiendo esto. Uf. Vean qué delicia. Qué rico. Ok. Sacamos con cuidado porque está caliente. Y un tip buenísimo. Con tijeras. Ay, no olviden de like, please. Partimos, ok. Aquí está en cuatro partes. Si fuera para cuatro personas, pero pues no. Va a ser para más. Entonces, partimos y son. Es una pizza deliciosa personal o para compartir. Qué delicia. Bueno, buen provecho. Disfruten mucho. Vean qué rico. Ese queso es delicioso. Nos vemos. Gracias.